Donde canta el patito de Amazonas, hay siempre que da un recuerdo y para que no lo olvides, grábalo en el corazón, mil certores lo ríes En producciones musicales, Perú Antino Umiami, Cuchirimoto, Totora y Lima Bamba Son pueblos de lindas mujeres, y ojitos verdes azules Son pueblos de lindas mujeres, y ojitos verdes azules A los rayos de la caluna, ellas salen de paseo Lo siento su minigualdad, con estilo y ennegancia Lo siento su minifalda, con estilo y ennegancia Y como baila la señora, Doris Fernández, al comparte el patito de Amazonas Esa vueltecita, Lucita Torrejón En verdad vale la pena, más porque no son celosas Va con el patito de Amazonas, navegando por los ríos Va con el patito de Amazonas, navegando por los ríos Si estoy en homea como chicha, mi Cuchirimoto aguardiente Totora y Lima Bamba, tomo el dulce piñachado Con una chulita de ojos verdes, que de pasadita me ha invitado Si estoy en homea como chicha, mi Cuchirimoto aguardiente Totora y Lima Bamba, el sabroso piñachado Y de regreso en Santa Rosa, tomo el dulce piñachado Con una chulita de ojos verdes, que de pasadita me ha invitado Y con este morachadito Salud, doctora Evertuesta, sécale este conchito Si estoy en homea como chicha, mi Cuchirimoto aguardiente Totora y Lima Bamba, el sabroso morachado Y de regreso en Santa Rosa, tomo el dulce piñachado Con una chulita de ojos verdes, que de pasadita me ha invitado Si estoy en homea como chicha, mi Cuchirimoto aguardiente Totora y Lima Bamba, el sabroso morachado Y de regreso en Santa Rosa, tomo el dulce piñachado Con una chulita de ojos verdes, que de pasadita me ha invitado